Entonces aquí dando más información de este teléfono, este Oneplus Nord N200 5G y también otros teléfonos de Oneplus para que puedas aprender más de estos teléfonos ya que la verdad, la verdad, esa información yo tengo que entregar porque es algo que estamos esperando por mucho tiempo y por algo esos teléfonos se llaman Oneplus, o sea, tienen uno extra, uno más, algo más que otros teléfonos no lo entregan. Este, inclusive aún las compañías grandes, no quiero mencionarlas, no lo tienen porque hay algún acuerdo entre ellos y Apple que no pueden funcionar ciertas cosas y eso lo tiene Apple, hasta ahora no más lo está manejando que no ocupas el botón encendido para prender tu teléfono, ellos le llaman Sleep Button o botón de dormir y los iPhones y iPads se prenden solamente conectando el cargador. Entonces lo visto tú puedes encontrar en este teléfono Oneplus que tú puedes entenderlo sin que el botón de encendido solamente conectando el cargador y se prende ningún Android lo puedes encontrar allá afuera en el mercado que tenga esa función ahorita por eso, quizás por eso ellos se llaman uno más o Oneplus porque tienen una función extra que ningún otro lo tiene. También en este video te voy a mostrar dónde tú puedes ir para que puedas ver dónde puedes comprar piezas de reparación en tu teléfono por si llegas a perder. Entonces si estás pensando en comprar un teléfono para regalo navideña, acción de gracias o cualquier época del año para impresionar a tu esposo, tu esposa, tu novio o novia, tu hijo o hija, vecino o vecina, o para ti date el gusto de tener un teléfono Oneplus ya que te vas a emocionar, te va a encantar este teléfono. Quédate conmigo, vamos a ir a hablar de eso, ya hablamos de lo importante que es esto, yo lo estoy promocionando porque la verdad es algo que a mí, a mí, a mí me ha gustado y yo no quiero tener mi teléfono arrombado ahí porque el botón de encendido se me llega a descomponer y pues hay millones y millones de teléfonos, te lo aseguro, sentados ahí en la mesa sin que puedan usarlo porque solamente porque el botón de encendido pues ya no sirve, ya no puede perder el teléfono, entonces puedes llevarlo a reparar, pero muchas veces lo reparan, pero ya no queda bien, ya no funciona bien, pierdes tu teléfono completamente, entonces este teléfono tú puedes darle una vida más larga, a extender la vida de tu teléfono, entonces cómprale una aseguranza, quizás protegerlo un poquito más de otras piezas, pero es algo que tú puedes hacer con este teléfono, entonces vamos a ir rapidito para que te muestre a dónde tú puedes ir y ver piezas, y en esta página oneplus.com tú puedes abrir en cualquier computadora, en cualquier teléfono inteligente y en esa sección donde está el burger o hamburguesa le llaman, tocas aquí donde dice teléfonos, esta página lamentablemente nomás tiene en inglés, todavía no lo hacen en español, es compañía, es nueva, entonces abre este menú y tocas aquí donde dice soporte o support, ok, escoges tu teléfono favorito y lo abres, entonces aquí dice, oneplus dice en qué te puedo ayudar, aquí puedes bajar manuales de usuario, puedes ir a buscar pautas de algún problema que experimenta tu sistema de teléfono, que se congela o una aplicación no abre o lo que sea, después dice puedes comprar una aseguranza para tu teléfono nuevo, puedes solicitar servicios de reparación que tú van a su teléfono a oneplus, ellos te lo arreglan, claro que te van a cobrar si no tienes aseguranza, si tienes una aseguranza no te lo cobran, y luego aquí tú puedes ir y ver precios de reparación, vamos a abrir precios de reparación y escogemos nuevamente nuestro modelo, aquí está N205G por ejemplo, tocamos ese teléfono y aquí dice, tocamos continuar, entonces si tú quieres reemplazar la pantalla de tu teléfono te cuesta 33 dólares, la tabla madre o la tabla lógica que es básicamente el corazón de tu teléfono, es el que maneja todo, el cerebro, el corazón y el cerebro, entonces cuesta 92, es lo que cuesta más caro, cámara frontal 10 dólares, la cámara de atrás 14 y 3, ese teléfono va a traer varias cámaras, entonces cada uno va de 3 dólares, batería que es la cobertura posterior, el altavoz o bocina, recibidor y sensor de huellas, entonces es el precio que tú puedes encontrar con ellos, ya no tienes que ir en otra línea, a una tienda para que compres y luego no te lo mandan a malo o no es original, entonces estos son productos originales directamente de One Plus, entonces ya que compras el producto, ellos te dicen quieres que te lo mandemos y tú lo pones o quieres que nosotros te lo pongamos, si quieres que ellos te lo pongan, ellos te mandan dónde y cómo mandar tu teléfono, lo reparan y te lo mandan, entonces es una muy buena opción que tú puedes dialear directamente con la fábrica, no tienes que usar a terceros para que no quede, para asegurarte de que quede bien tu teléfono, entonces ayúdame a compartir este video que vaya viral porque la verdad trato de poner información que si realmente necesitamos, realmente es importante, mis videos no pueden ir virales, no pueden alcanzar 1.5 millones de vistas en un año, no sé por qué, trato de dar información que debe de hacer, que es útil, compártelo por favor en tu página social, en tu Whatsapp para tus amigos y amigas, no seas malito o malita, ayúdame, échame la mano y cualquier otra pregunta que tengas en comentarios y busca mi lista de reproducción que se llama One Plus Nord N205G Soporte Técnico, ahí tengo muchos otros tutoriales acerca de este teléfono para que puedas aprender y puedes informarte de tu teléfono y también es una muy buena opción para que tú puedas regalar para ti y para tus seres queridos, muchas gracias y no olvides suscribirte y darle un like al video, gracias.